Vamos a ver, acá se abre una instancia muy importante donde empieza a dilucidarse la verdad. Obviamente ellos tuvieron siempre una hipótesis, que es la hipótesis del autor único, Darío Poblete, que fue un policía que actuó por su propia cuenta, solito, loco y demás. No, no fue así. Darío Poblete se lo vio y se lo comprobó en el juicio a prisión perpetua, que él se desprendió de una formación, esas cosas que muestran que fue un operativo. Tenemos muchas pruebas en relación a eso. Entonces, en función de eso, ahora se va a empezar a comprobar la teoría nuestra, que fue un operativo planificado, ordenado y ejecutado por el poder político y el poder policial de la provincia de Noca. Les doy besitos a todos ustedes, abrazo enorme y bueno, decirles que los espero en el Zoom, el 4, para poder charlar un poquito más y bueno, ojalá que se multiplique como ha sido durante todos estos años la memoria y la justicia completa por Carlos. Besitos.